La elegancia es una forma de vida y una forma de ver la vida. Tanto en el canal de YouTube como en nuestro blog Elegancia 2.0, lo que tratamos es de informar al hombre sobre todo cuando llega el momento de enfrentarse a una situación en la que tiene que estar muy elegante. La mayor parte del hombre no nos han educado para que seamos hombres elegantes. Hay personas, chicos de 25, 30, 35 años que no tienen ni idea de lo que es un doble puño para ponerse un gemelo. Mi madre es sastra desde los 14 años, mi padre 14, 15 años también y obviamente ha sido una profesión que en mi casa se ha vivido. El sastra analiza tu altura, tus defectos, tus virtudes, qué puede aumentar, qué debería de disminuir y en función de todos esos parámetros es como va creando la prenda personalizada. El sábado por la tarde en mi Twitter empiezo a recibir fotos de chicos que están delante del espejo, que se hacen una foto en el espejo y me dicen, Bere, por favor, dame tu ok. Y yo el sábado por la tarde con Twitter tengo que responder, ponte ese pañuelo, esa corbata no te pega, o sea, soy casi un asesor en red en tiempo real en Twitter. Y lo que tratamos desde Wedding Central precisamente es de ofrecerle profesionales para eliminar el estrés de una boda, las parejas se ponen en nuestras manos, le ponemos la boda en modo play, o sea que lo único que llegan los novios es y le dan al play, todo lo demás ya está hecho. Nos piden que exportemos, o sea, nos piden que nos abramos hacia el exterior, pero podemos invertirlo, o sea, podemos hacer que desde el exterior vengan a nosotros, esa forma de reinventarse.